La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Nuestra misión es construir viviendas que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas. Me siento muy orgulloso de vosotros y de lo que juntos vamos a seguir haciendo a partir de mañana mismo en esta compañía. Una compañía con fundamentos muy sólidos y contrastables, que incluso en el contexto político actual ha sido capaz de atraer un conjunto de inversores extranjeros que confían y apuestan por una España en crecimiento con largo recorrido y con un futuro prometedor. Desde AEDAS miramos al futuro con optimismo y con el deseo de desempeñar un papel fundamental en la refundación de esta nueva etapa del sector inmobiliario español. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis del coctel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!